¿Qué? ¿Leemos traje de Spiderman gratis y entramos rápido, eh? Tranquilos, que la parte del traje de Spiderman viene ahora, pero primero quiero hablaros de una cosa. ¡Hola, principescos! Bueno, como ya os dije en el vídeo anterior, al final no hubo suerte y no gané el concurso. Bueno, no es que no hubiese suerte, es que más de la mitad... no, no, que digo mitad, más de la cuarta parte... En realidad casi nadie votó para que os hagáis una idea. Había que llegar como a 150 votos o así para quedar el tercero y ya con el tercer puesto ya me llevaba el dron. Pero ni eso, el vídeo en el que os pedía que me votaseis tiene más de 5.000 visitas y de esas 5.000 visitas, 62. 62 son los votos que he recibido en mi vídeo. Poco aplicados os veo yo aquí, si es que... Pero bueno, no me voy a enfadar porque tengo muchas cosas buenas en las que pensar, como que ya somos 150.000. Aunque ni una décima parte vea los vídeos. Y que bueno, a los pocos que estáis tengo que daros las gracias y he decidido compensaros por vuestro compromiso. Prince, ¿te comprometes a seguir subiendo vídeos, entreteniendo e inspirando a los demás con ellos? Sí, me comprometo. ¿Y vosotros, principescos, os comprometéis a apoyarle en todos sus proyectos, así como cuando os necesite, tanto en los buenos como en los malos momentos? Sí, nos comprometemos. Perfecto, pues ahora tendréis otra oportunidad de demostrarlo, porque hay un segundo concurso. No, no os vayáis hermanos, que el premio también es para vosotros. Se trata de un concurso de cosplay de Spiderman, llevado a cabo por XCoser, y el premio es un vale de dinero para gastar en su tienda. Con ese dinero, Prince elegirá dos cosplays, uno para él y otro para vosotros, que sorteará con los que demuestren su compromiso, votándole en el concurso. Y no uno cualquiera, os voy a regalar un traje de Spiderman de Homecoming. Para votar, tendréis que entrar en el enlace que hay en la descripción. Buscáis la foto de Prince, que es la 34, la seleccionáis y le dais a Submit abajo del todo. Seguramente haga falta cuenta de Facebook para participar. Probarlo en un momento y si hace falta, pues hacerla. Además, la necesitaréis para poder meteros en el sorteo en mi página de Facebook. Tenéis que darle like a la página, like a la publicación y en ella comentar por qué creéis que soy el mejor Spiderman. Eso mismo. Y si consigues ser el que tiene más likes a principios de septiembre, ganará y sorteará el traje de Spiderman entre los que hayan dado like y dejado su comentario. ¿Alguna pregunta? Puede besar a la novia. Recordad, antes de volveros locos, es importante que ganes, así que tenéis que votar y compartir el concurso con los demás. Porque si gano es cuando voy a hacer el sorteo, porque el sorteo se hace con el previo del concurso. Y recordad, aparte de votarme en el propio concurso, meteros en mi página de Facebook y participad en el sorteo. Porque así sabré quién ha participado y podré contactar con vosotros si sois los ganadores del traje de Spiderman. Compartid el sorteo también, que ayudáis muchísimo. Al igual que el vídeo de nuestra boda, ¡os quiero!